Gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides. Aprovecho para felicitarlo en su elección como Presidente de la Asamblea Legislativa. Desearle lo mejor a usted, así como a todo el directorio, y felicitar a esta Asamblea por la jornada del día de ayer, una jornada democrática y muy costarricense. Señoras y señores diputados, señoras y señores embajadores y jefes de misión costarricenses, me presento hoy para cumplir con mi deber constitucional de dar un mensaje sobre el Estado político de la República y sobre los asuntos de la administración puesta a mi cargo por las y los costarricenses. Quiero abordar este informe con franqueza y con sinceridad. Quiero describir las cosas como son, como están y cómo las percibo desde mi posición como primer servidor de este país. Quiero dirigirme con el mayor respeto a mis jefes, a la ciudadanía en todas las provincias, en especial a aquellas personas vulnerables que hoy la pasan mal. En mi mente y en mis decisiones siempre está el bienestar del mayor número de personas. Como país estamos en deuda con los más necesitados. Conozco esas realidades y mi empeño es trabajar para mejorarlas. No han sido 12 meses fáciles y no podía ser de otra forma. Pero Costa Rica demostró que es capaz, y el gobierno que es responsable y determinado. La tarea por delante sigue siendo extensa y no será fácil. Pero en nuestra capacidad de resolver está nuestra esperanza y nuestra confianza. En muchas ocasiones logramos demostrar que somos mejores de lo que pensamos nosotros mismos. Esa esperanza está en trabajar en conjunto, en el esfuerzo con el que muchas ciudadanas y ciudadanos luchan día a día y desde sus trencheras logran hacer una diferencia. Creer que existe un progreso sencillo o soluciones mágicas es una noción ingenua. El progreso y el bienestar de Costa Rica requieren trabajo, valentía, respeto democrático, educación e inclusión de todas las personas. Deseo hacer de este mensaje un ejercicio de rendición de cuentas del primer año de gobierno, pero también una reflexión sobre nuestros principales desafíos y cómo propongo que los afrontemos. Los 12 meses que tenemos por delante tampoco serán fáciles. experimentaremos la puesta en práctica de las medidas fiscales que adoptamos y como país tenemos aún retos grandes y dificultades que atender. Pero así como hoy estamos más seguros y más estables que hace un año, dentro de un año también podremos estar mejor. Estoy seguro que en el 2021, cuando celebremos el Bicentenario de esta patria valiente y capaz, tendremos aún mejores condiciones para todas las personas. Las menciones de los avances del país en el último año las haré como evidencia de que sí se pueden materializar cambios, de que Costa Rica es capaz, pero lo voy a hacer con mesura y autocrítica, a sabiendas de que la ciudadanía espera más de sus gobernantes y entendiendo que soy parte de una sucesión histórica de las administraciones que me han antecedido con sus aciertos y con sus hierros. Igual de claro, sin disimular, quiero ser con los principales problemas que nos afectan. Mi determinación ha sido abordar los problemas de frente, asumiendo las consecuencias políticas, porque lo peor que podríamos hacer es no hacer nada o aplazar acciones. Me correspondió gobernar en tiempos donde presidir con responsabilidad obliga a resolver, no a complacer. De manera muy respetuosa, sugiero que nos demos un espacio para pensarnos no sólo como representantes de partidos políticos o de sectores, sino que también nos reconozcamos como algo que de por sí somos, hijas e hijos de una sola nación. Nuestra sociedad plural y diversa nos hace más fuertes y resilientes como democracia. Nuestra diversidad, así como nuestras diferencias, no van a cambiar o ser zanjadas. Lo que sí podemos decidir es trabajar por los objetivos comunes que nos unen. Esa es la vocación que ha guiado a este gabinete, diverso pero comprometido. Esto no significa que espere evadir el control político de esta asamblea, el escrutinio de la prensa o el análisis crítico ciudadano. Al contrario, lo espero y lo celebro porque es reflejo de madurez democrática y de que, dichosamente, Costa Rica es tierra de libertad. La libertad es una libertad que debemos usar para asumir el compromiso que hoy tenemos, no de excusarnos o de eludir responsabilidades. Es gracias a esa libertad el que seamos un país menos o más desarrollado, menos o más próspero, menos o más inclusivo. Y eso depende exclusivamente de nosotros y de nosotras. Estoy aquí porque estoy convencido de que Costa Rica es capaz y puede estar mucho mejor, pero no serán la suerte o la casualidad la clave de nuestro éxito. Costa Rica será exitosa en la medida que sumemos conciencias, decisiones y acciones. Debemos recobrar la capacidad de creer en nosotros mismos, de saber que somos mejores de lo que a veces nos pensamos y de que sí podemos lograr las cosas. Es por eso que hace un año me comprometí a proteger a Costa Rica frente al riesgo inminente de una crisis económica y social debido al alto déficit fiscal. Este problema lo arrastramos por más de una década y fue hasta hace poco la principal amenaza para nuestro país. Una crisis habría afectado a todas las personas, principalmente a las más pobres. Los impactos en la devaluación, la inflación, el desempleo o la inversión en programas sociales habrían sido una tragedia y un retroceso histórico. Estuvimos al borde de la quiebra. Pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario. En otros países del mundo, no atender los problemas fiscales o hacerlo de manera radical derivó en cierre de ministerios, y esto en Costa Rica no ocurrió. Y eso dice mucho. En el fondo, resolver el problema del déficit fiscal cumplió el objetivo de proteger el Estado Social de Derecho de Costa Rica y proyectar su existencia en el futuro. Creemos en el papel que tiene el Estado en garantizar oportunidades y en reducir desigualdades. Creo en un Estado social y solidario, pero también en un Estado que sirva y que le sirva a las generaciones que están por venir. Según los datos del Banco Central, el déficit primario, indicador que expresa el balance entre ingresos y gastos del sector público, alcanzó un 3% del PIB en el 2017. Pero a partir del 2018, ha seguido una trayectoria a la baja, llegando a 2,4% del PIB el año anterior. Y se proyecta que bajaría a 2,1% este año y a 1,2% el año siguiente. Este cambio de tendencia es un indicador palpable del esfuerzo hecho y señal de que al terminar este gobierno, el país no tendrá el problema de un déficit creciente como el que nos tocó afrontar. Agradezco por ello a las y los señores diputados, a todas las personas que con valentía y compromiso hicieron posible la aprobación de la Ley 9.635 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y lo hago con sinceridad, porque si algo sostenía mi convicción y determinación, era no ver a Costa Rica sumida en una crisis que lastimaría a todos los hogares. Debemos continuar con las mejoras en la recaudación, el control y eficiencia en la inversión pública y con una gestión eficiente de la deuda. Las altas sumas que pagamos como país por intereses de la deuda son hoy un gran reto y lo seguirá siendo en los años siguientes. Si no la atendemos de forma decidida y responsable. Las necesidades de financiamiento del gobierno son aún altas y presionan el mercado local, lo cual dificulta reducir las tasas de interés. La colocación de los eurobonos busca disminuir esa presión al tiempo que ayuda a reactivar la economía. Mi pedido respetuoso es contar con la aprobación de los eurobonos que permitirán maximizar el efecto del esfuerzo de consolidación fiscal. Ello solo traerá beneficios a Costa Rica. Ustedes lo saben. Renuevo ante ustedes mi compromiso personal y el de mi gobierno con una gestión austera del gasto. Durante este año, además de los proyectos de empleo público y otros que presentó el 8 de abril Pilar Garrido, ministra de Planificación, sugeriremos a este Congreso reformas adicionales para ser más eficiente al Estado y sus instituciones. Hemos actualizado nuestro plan de lucha contra la evasión y el contrabando e intensificado los operativos contra el fraude fiscal. Hemos puesto en práctica la factura electrónica para mejorar el control tributario y el progreso en el sistema de compras públicas, el SICOP, con el avance y la incorporación de grandes compradores como el ICE, el INSS y la Caja Costarricense del Seguro Social. Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers como referente al secreto bancario. Los últimos datos del índice mensual de actividad económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad económica. Debemos aprovechar esa oportunidad que ofrece este nuevo escenario y esforzarnos por fortalecer la confianza nacional tanto en los hogares como en el sector productivo. Destaco por otra parte la importancia que tiene para la gestión pública la aprobación del expediente 19.584 relacionado con la reforma constitucional sobre principios de sostenibilidad financiera y presupuestos plurianuales y solicito el respaldo de ustedes. Necesitamos la aprobación en segunda legislatura de esta reforma. Luego de estos casi 365 días de dirigir al país hay tareas pendientes en materia de saneamiento de las finanzas públicas y eficiencia del Estado. Pero podemos decir que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad. En este tiempo también hemos demostrado que Costa Rica es capaz en otros campos. Es capaz de construir infraestructura pública con eficiencia, hacer mejoras en la movilidad y fortalecer la inversión pública. en infraestructura deseo compartir lo hecho hasta ahora, lo que se ha iniciado y el compromiso de cuando se finalizará, así como otras obras relevantes que están en proceso de materialización. El objetivo es que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, que se active la economía y que recobremos la confianza de que sí podemos. En junio del año pasado se hizo público el acuerdo entre el MOP y el Banco de Costa Rica que opera el fideicomiso de la Ruta 1 para ampliar la vía San José y San Ramón. La ampliación iniciará con 17 obras impostergables, de las cuales las primeras cinco comenzarán este año. Con estos trabajos terminados se mejorará la vida de toda la población de Alajuela y de Occidente y de quienes utilizan esa ruta de acceso al gran área metropolitana. Gracias a la exitosa reubicación y desalojo en el denominado Triángulo de Solidaridad del pasado 23 de agosto, iniciaron en esa zona los trabajos en Circunvalación Norte, que incluyen el viaducto más extenso del país con más de dos kilómetros. Adicionalmente, se construyó en menos de un año la nueva escuela en Colima de Tibás para dar paso a esa vía. Circunvalación Norte descongestionará el tránsito de más de 100 mil vehículos que circulan por el sector. la finalización de estos trabajos está planificada para el año 2021. El 14 de enero inició la obra del paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales, que está programada para finalizar en el primer trimestre del año 2020. Y en ese mismo mes se recibieron ofertas para la ampliación de la radial Lindora, cuya construcción arrancará el próximo semestre. En esa radial, en agosto del año pasado, se puso en funcionamiento la ampliación del puente sobre el río Virilla. En el último trimestre de este año, iniciaron las labores de relocalización de servicios y en el primer semestre del año 2020, comenzarán las obras de las intersecciones de Guadalupe y la rotonda de la bandera, las cuales se terminarán en el año 2021 y 2022, respectivamente. En Cartago, en abril, se abrió la recepción de ofertas para construir pasos elevados en Taras y La Lima y la intervención integral de 2,8 kilómetros en ese sector. Este Congreso recibirá este año el proyecto de financiamiento del VIR para esta obra urgente para las y los cartagineses. Para la ampliación de la carretera Florencio del Castillo en la ruta San José-Riofrío, el MOP ha recibido propuestas de iniciativas privadas vía concesión. Las partes se encuentran actualmente en las fases de elaboración de los estudios y propuestas económicas y el objetivo es iniciar en el año 2020 los concursos de las respectivas concesiones. En cuanto a la ruta 32, el 14 de marzo comenzaron los trabajos en el nuevo puente sobre el río Virilla en Tibás, el cual se completará en agosto del año 2020, en tanto que la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles del tramo entre el cruce de Río Frío y Limón avanza a buen ritmo y se tiene previsto que la ejecución de obras finalice en el año 2022. La ejecución de obras en la ruta Barranca-Cañas inició en septiembre del año pasado con el tramo Cañas-Limonal y para el segundo semestre de este año se tiene la meta de iniciar los tramos entre Barranca y Limonal. Se tiene proyectado que las obras culminen en el año 2021 completando la ampliación a cuatro carriles en la vía que comunica Liberia a Punta Nernas. También se avanza con los trabajos para el mejoramiento y la rehabilitación de la Ruta Nacional 160 entre Paquera y Playa Naranjo y el puente binacional sobre el río Cixahola que se construye conjuntamente con el gobierno de Panamá y este cuenta con un 35% de avance. La obra estará concluida para el año 2020. En estos esfuerzos de inversión en infraestructura ha sido determinante la articulación con los gobiernos locales. En diciembre el MOP y 81 municipalidades y 8 consejos municipales de distrito firmaron convenios de participación para la ejecución del segundo tracto del programa de red vial cantonal 2, un programa que aplicará una inversión de 144 millones de dólares en infraestructura vial. en infraestructura aeroportuaria se inauguraron las ampliaciones del aeropuerto Juan Santa María con nuevas salas de abordaje y puentes y del aeropuerto Daniel Oduber y su nueva terminal de carga. A esto se sumaron inversiones adicionales por más de 40 millones en aeropuertos locales. por otra parte gracias al liderazgo del arquitecta Claudia Dobles hemos avanzado en el proyecto del tren rápido de pasajeros. Se realizó una ingeniería de valor para determinar el porcentaje de las nuevas vías que deben ir elevadas y en cuestión de meses se presentará a este congreso el crédito para financiar la construcción de este proyecto por concesión. Asimismo hemos trazado la ruta para que el país cuente con un tren eléctrico de carga en el Caribe una inversión de más de 500 millones de colones perdón de dólares para lo cual está en desarrollo la etapa de estudios y diseños. Las obras antes mencionadas son fundamentales para activar el empleo y la economía. Y además de agradecer a la arquitecta Claudia Dobles quiero agradecer a mi ministro de Obras Públicas y Transportes por todo este trabajo. Muchas gracias don Rodolfo. Cabe indicar que en el primer semestre de este año la inversión en obra pública prácticamente se duplicó respecto al mismo periodo de 2018. En cuanto al cumplimiento de la directriz 001-MOB para disminuir la congestión vial ejecutamos varias de estas obras aunque no todas y estamos abocados a resolver los factores que han atrasado estas iniciativas. No obstante la inversión en infraestructura no es sólo la vinculada a los temas de transporte. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública presentado el año pasado ha comprometido 3,4 billones de colones más del 8% del PIB que se invertirán entre el 2019 y el 2022. Un aspecto relevante es que en el presupuesto de este año se asignaron 1,750 millones adicionales de colones al fondo de preinversión para solventar uno de los cuellos de botella de la obra pública la falta de estudios en las etapas iniciales. Otros compromisos prioritarios en infraestructura que ejecutaremos en esta administración incluyen 924 centros educativos con obra nueva en todo el país. El mercado mayorista de la región Chorotega y productos pesqueros en Guanacaste. Los centros regionales de valor agregado en las regiones Brunca y Huetar Norte. Y dos nuevos hospitales el hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas y William Allen en Turrialba y la finalización de las obras en el hospital de las mujeres y en el Calderón Guardia. También sistemas modernos de alcantarillado sanitario en Limón Jacó Quepos Manuel Antonio y Golfito. Otra de las grandes preocupaciones de las y los costarricenses es la seguridad. Costa Rica también es capaz de vivir en paz. Por eso en materia de seguridad ciudadana nos comprometimos a actuar categóricamente en la prevención del delito y ejecutar una acción enérgica para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la legitimación de capitales y la corrupción en todos los niveles. Bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad hemos impulsado una estrategia basada en el análisis técnico, estadístico y la excelencia operativa. Desde julio de 2018 se integraron los consejos de seguridad preventiva y de seguridad operativa y de inteligencia articulando con todos los cuerpos de seguridad del Estado. Lo logrado se ha conseguido haciendo más con prácticamente el mismo recurso humano. El progreso se evidencia en tres indicadores fundamentales. En materia de homicidios, Costa Rica logró bajar la tasa en 2018 con relación al 2017. La reducción que inició en junio anterior nos llevó a cerrar el año 2018 con una tasa de homicidios de 11,3 por cada 100 mil habitantes frente a 12,1 en el año anterior, quebrando una tendencia al alza que venía desde el año 2014. En este año continúa la tendencia a la baja. Al 29 de abril tenemos 44 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior. Para reducir la criminalidad se han llevado adelante cerca de un centenar de mega operativos, un promedio de dos por semana, tanto a nivel nacional como regional, o sectoriales en áreas rurales, turísticos o de control fiscal. El control y regulación de armas de fuego en coordinación con empresas privadas de seguridad llevó a que sólo entre febrero y marzo de este año se entregaran al Ministerio de Seguridad Pública más de 300 armas para ser destruidas. También agradezco a esta Asamblea la aprobación definitiva del Proyecto de Ley 20.508 para fortalecer la trazabilidad y control de armas y en primer debate del Proyecto de Ley 20.509 para reducir la cantidad por persona. Estas iniciativas tienen sustento técnico y además responden a la idiosincrasia costarricense de creer en la prevención y en la paz antes que en las armas. En cuanto a los delitos contra la propiedad mientras que en el primer trimestre del año 2018 se registraron 14.729 denuncias en el mismo periodo del 2019 se tenían 13.526 lo que implica una disminución de 8.2% en delitos tales como hurtos tacha de vehículos asaltos y robos a vivienda. Los esfuerzos para incautación de drogas han permitido que el año pasado se decomisaran más de 40 toneladas colocando a Costa Rica como uno de los países en la región con mayores resultados contra el narcotráfico. Los datos evidencian la magnitud del problema del narcotráfico a nivel regional y su impacto en Costa Rica. Debemos unirnos todas y todos en esta lucha. Agradezco el trabajo realizado para procurar un texto de consenso sobre el proyecto de ley de extinción de dominio y hago un llamado respetuoso a que se apruebe. Esto permitirá quitar los bienes mal habidos al crimen organizado. Aún con avances debemos ser prudentes y no bajar la guardia. Sabemos que no es suficiente y que se debe seguir trabajando para mejorar la seguridad y devolver la confianza y la paz a la ciudadanía. La prevención es crucial para un abordaje integral del problema de la seguridad. Por ello, se ha desarrollado también la estrategia integral de prevención para la seguridad pública, Sembremos Seguridad, así como la estrategia de reinserción social, construyendo oportunidades del Ministerio de Justicia y Paz. Como sociedad, nos duelen profundamente los femicidios. Datos del Poder Judicial indican que entre 2008 y 2018, un total de 337 mujeres fueron víctimas de femicidios y de 2007 a 2017 se registraron más de 170 mil casos ante la Fiscalía de Delitos contra la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Con el impulso de la Ministra de la Condición de la Mujer y el compromiso del Ejecutivo, emitimos directrices para dar atención prioritaria a esta problemática social, incluyendo el protocolo policial de atención de acoso callejero, las campañas de sensibilización del INAMU y los operativos específicos para la prevención de la violencia doméstica durante los partidos de fútbol. En corriente legislativa se encuentra el proyecto 20.299 sobre acoso sexual callejero, el cual les insto respetuosamente a aprobar. En lo esencial, Costa Rica debe lograr un cambio en la cultura machista e impulsar la igualdad de género. Así, trabajando en equipo, es como queremos seguir avanzando en hacer de este país uno más seguro para todas y para todos. hay otras evidencias en estos meses de lo que Costa Rica es capaz y en lo que es capaz de progresar. Después de 30 años se cambiaron los exámenes de bachillerato por un nuevo sistema de evaluación, las pruebas FARO, convirtiéndolas en una oportunidad de mejora y acompañamiento para las personas y no en un cuello de botella para su progreso. En turismo, Costa Rica fue capaz por primera vez de llegar a los 3 millones de llegadas internacionales en el año 2018. y el crecimiento de la actividad se ha fortalecido en estos 12 meses al lograr 62 mil nuevos asientos a través de 6 líneas aéreas que llegan al país. Costa Rica también es capaz de respetar los derechos de todas las personas. En diciembre firmamos en conjunto un conjunto de directrices y decretos para el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Este país seguirá siendo referente en materia de derechos humanos y debe luchar sin descanso contra la discriminación sea por género, creencias, etnia, nacionalidad, cualquier otra. Es por eso que en abril pasado firmamos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Costa Rica es capaz de liderar en materia ambiental. En febrero lanzamos el Plan Nacional de Descarbonización en un contexto donde el cambio climático es la principal amenaza para el planeta. Es un plan realista con objetivos específicos para prescindir de los combustibles contaminantes, revertir el crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, así como para dinamizar la economía bajo una visión verde y seguir creciendo como país. Costa Rica es capaz, como lo demostró esta Asamblea Legislativa, al ser la más productiva en su primer año de trabajo desde 2006, aprobando también una reforma a su reglamento para hacerlo acorde con los tiempos actuales. Muestra fehaciente de que sí podemos, sí podemos aún en tiempos difíciles. señoras y señores diputados, costarricenses, con esa convicción de que Costa Rica es capaz de resolver cuando todos unimos esfuerzos, quiero ahora profundizar en el principal problema que como país afrontamos, el desempleo, que una parte importante de costarricenses sufran, debe ser motivo de dolor y de acción de todo el país. Las desigualdades que generan el desempleo, el subempleo y la informalidad se reflejan entre hombres y mujeres, en las personas jóvenes, personas con discapacidad o distinta etnia y también tienen una dimensión territorial, pues hay regiones que lo sufren más. Este problema es estructural y tiene tres características. Primero, los datos muestran que una persona trabajadora con al menos la secundaria completa gana 2,5 veces más que una persona trabajadora sin esa calificación. Poniéndolo en contexto, nuestra fuerza de trabajo tiene poco más de 2 millones de personas trabajadoras. El 60%, es decir, 6 de cada 10 no tiene la secundaria completa. esta realidad se repite en las personas que sufren el desempleo. Segundo, el sector ligado al mercado externo, el sector financiero, seguros y telecomunicaciones, así como la inversión extranjera, es el que hoy crece más y demanda mano de obra calificada, pero relativamente genera poco empleo. Este sector se respalda en una institucionalidad fuerte. En contraste, el resto de la oferta productiva vinculada al mercado interno representa la mayor parte de nuestra fuerza de trabajo y requiere mano de obra menos calificada. Paga hoy salarios bajos y tiene un apoyo institucional débil. Por ejemplo, el comercio y el sector agropecuario concentran el 40% de todo el empleo y a la vez tienen los menores niveles de productividad. Tercero, en Costa Rica el crédito es muy caro o del todo inaccesible para quienes quieren producir y quienes más lo necesitan para emprender son quienes menos acceso tienen. Que estas sean dificultades estructurales no es una excusa. Lo que significa es que debemos hacer cambios en varios frentes para revertir esta situación. de estas tres problemáticas derivan los campos de acción nuestros campos de acción a saber una mejora decidida de la educación la capacitación y la inclusión social. Dos, el impulso productivo para el crecimiento y el empleo con énfasis en los sectores intensivos en puestos de trabajo. Tres, mejora al acceso al crédito y eficiencia de la institucionalidad pública para los sectores productivos. en la mejora decidida de la educación y la capacitación así como la inclusión social. La primera tarea que salta como prioritaria y central tiene que ver con la educación y el aprendizaje. En la medida o más bien en gran medida el problema del desempleo es un problema de formación y de capacitación. Solo la mitad de la población entre 25 y 39 años de edad ha completado la secundaria. Eso quiere decir que una mitad de la población ganará 2,5 veces menos veces más que la otra por esa diferencia. Hay que cambiar esta realidad. En 2017 la exclusión en secundaria fue de 7,2% y en primaria de 0,7%. Tras las acciones tomadas durante el último trimestre del curso electivo del 2018 incluso en el contexto de la huelga la exclusión escolar fue de 3,5% en secundaria y 0,2% en primaria lo cual representa una reducción a la mitad. Esta es una señal esperanzadora pero que debemos tomar con prudencia. Hay que lograr que esos datos se mantengan y profundicen en el tiempo. Es mucho más lo que debemos seguir haciendo. el equipo del ministro de educación con acompañamiento de la segunda vicepresidencia y de mi despacho ha elaborado un plan de acción de cuatro áreas y varios campos de acción. Lo sintetizo en buena dirección buena conexión y buena instalación para todas y todos. Debe haber calidad en quienes dirigen y educan en los centros educativos conectividad para la educación moderna y buena infraestructura y esto para todas y todos. En el área de calidad educativa debemos ampliar la cobertura en el nivel de preescolar del 76,3% al 89,9% en 2022. También elevar el número de escuelas que brindan la totalidad de materias a los estudiantes de 264 actualmente a 1,000 en el 2022. Así como seguir reduciendo la exclusión escolar y reincorporar a los jóvenes a sus estudios. Durante este año lanzaremos un plan para dar opciones reales a las personas adultas que quedaron excluidas y no lograron completar sus estudios. Nos hemos propuesto universalizar la enseñanza del inglés en preescolar. También evaluar gradualmente el dominio del bilingüismo que tienen los docentes ofreciendo planes de mejora para su desarrollo profesional. Antes de que finalice esta administración el servicio de alimentación en comedores escolares ofrecerá al menos dos tiempos de comida en el 100% de los centros educativos. en transporte para estudiantes la meta es atender al 100% de los estudiantes de bajos recursos en todos los niveles educativos. Respecto a la gobernanza educativa se mejorarán las capacidades gerenciales de los centros educativos por medio de las directoras y los directores. También se descentralizará la contratación de recursos humanos para disminuir el desarrollo y reducir los tiempos que las plazas están vacantes. Se capacitará más a las maestras y maestros y se deberá mejorar su reclutamiento y selección. Para lograr la conectividad que requiere la educación moderna nos hemos comprometido a formar la red educativa del Bicentenario. Su objetivo es conectar los 4.659 centros educativos públicos del país y las oficinas del MEP en una única red de banda ancha mediante fibra óptica de alta velocidad creando un ambiente digital para la educación. La meta es cumplir este año con la conexión de los primeros 600 centros y antes de concluir el gobierno tener la red completa. Esto permitirá que el conocimiento esté a disposición de la niñez y juventud del país generando progreso e inclusión. Es crítico concretar la digitalización de la matrícula y el control de la asistencia de los cerca de un millón de estudiantes que tenemos para hacer una mejor gestión de todo el sistema. El proceso de digitalización de la matrícula inició en abril. También debemos alcanzar mejoras sustantivas en infraestructura educativa. Este año el MEP ha entregado 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas, bibliotecas, pabellones o sustitución de techos. También se creó un sistema de atención de órdenes sanitarias abordando a la fecha 199 de ellas. Pero sabemos que la niñez y la juventud esperan más de nosotros. Tenemos claro que Costa Rica necesita que se transformen los procesos de construcción y reparación de infraestructura educativa para avanzar con mayores resultados. Esa será tarea primordial este año como la profundización del trabajo con las maestras y los maestros y el Magisterio Nacional para obtener logros educativos reales y duraderos debemos hacerlo en equipo. para reducir el desempleo también trabajamos en cerrar la brecha entre la capacitación que tienen las personas que buscan empleo y los requerimientos de los puestos de trabajo que se crean. Para ello comenzará a funcionar el Sistema Nacional de Empleo que ordena e integra los servicios de empleo en el país de forma que respondan a la oferta y demanda del mercado y a las necesidades de las personas que buscan empleo. Los jerarcas del Ministerio de Trabajo y del INA lideran ese proceso y les he pedido fijar metas claras con resultados tangibles que den escala a las acciones. Ya se han realizado pruebas piloto de ferias vocacionales en San José, Cartago, Alajuela y dos en Limón. Extender el dominio del idioma inglés en todas las regiones es una de las prioridades para crear más y mejores empleos. En agosto se creó la Alianza para el Bilingüismo. En este momento ha capacitado a 11,321 personas, principalmente jóvenes, 6,104 dentro del GAM y 5,217 en las otras regiones. Se ha logrado que personas que no tenían dominio del inglés en seis meses de trabajo intensivo logren un alto nivel conversacional. Al final del año nuestra meta es alcanzar 60,067 personas que reciban capacitación en inglés, uniendo los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, del INA y del MEP. Agradezco a las señoras y señores diputados su respaldo a los proyectos de ley sobre educación dual y sobre teletrabajo y esperamos que se puedan aprobar en las próximas semanas y promover así más oportunidades de empleo para las y los costarricenses. Para mejorar la situación del empleo es necesario que hablemos también de la política social y de inclusión para que quienes menos tienen puedan conseguir más y mejores empleos. En materia de inclusión social mediante la estrategia Puente al Desarrollo en estos cuatro años se trabajará en conjunto con 80,000 familias en condición de pobreza y pobreza extrema un importante incremento respecto a las 55,000 familias beneficiadas en los cuatro años anteriores. Puente al Desarrollo representa un abordaje integral por medio de la articulación institucional efectiva y el uso de la tecnología para garantizar la atención activa a las poblaciones más necesitadas brindándoles protección social así como las herramientas y el acompañamiento para superar su condición de pobreza. En marzo lanzamos la política social del gobierno del Bicentenario con la que se amplía la estrategia Puente al Desarrollo con cinco componentes Puente al Agro que se enfoca en los productores por cuenta propia Puente al Trabajo que se materializa en el Sistema Nacional de Empleo Puente al Bienestar que es la ampliación de la cobertura de atención integral de las familias Puente a la comunidad y Puente a la prevención trabajando en las barriadas de mayor vulnerabilidad y riesgo. Este año el énfasis estará puesto en comunidades como Limón Pavas La Uruca San Isidro del General Siquirres San Francisco de Heredia Liberia Quepos Guapiles y Santa Cruz. Por otra parte seguimos en la ruta crítica para ampliar en 40.000 cupos nuevos la cobertura de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de forma tal que sea extensiva a mujeres y familias de clase media. A la fecha también se ha logrado bancarizar a más de 40.000 personas que antes carecían de acceso como fruto de la directriz para la inclusión financiera en programas de transferencias del Estado que emitimos en julio del 2018. como parte de los esfuerzos para garantizar la inclusión de todas las personas les agradezco a ustedes señoras y señores diputados respaldar la votación del proyecto de ley 18.629 relacionado con la protección especial del Estado a las personas con discapacidad y a los adultos mayores por lo que recomiendo aprobar esa reforma constitucional en segunda legislatura. Este año el contexto económico y la coyuntura que pasamos nos presentan un escenario difícil en materia de combate a la pobreza. No obstante el esfuerzo consistente a través de la administración deberá dar resultados. las acciones en educación capacitación para el trabajo e inclusión social que he indicado deben complementarse con el segundo punto sobre impulso al crecimiento productivo de sectores y su reactivación para el empleo. En este sentido el gobierno presentó en septiembre del año pasado una agenda con acciones concentradas en cuatro grandes áreas de trabajo empleabilidad inversión en infraestructura vial a las cuales ya me referí así como simplificación de trámites y apoyo al sector productivo y empresarial con énfasis en las MIPIMES estos dos últimos temas sobre los cuales profundizaré a continuación en materia de simplificación de trámites en el sector construcción se puso en funcionamiento en febrero la plataforma APC requisitos para la digitalización de los procesos previos de construcción y catrastro por parte del colegio federado de ingenieros y arquitectos se avanza con la modernización de la Secretaría Técnica Ambiental CETENA la cual deberá concluir en junio de este año se redujo de 91 a 7 días el tiempo para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y se bajaron los tiempos para la apertura de una empresa en los sectores de servicios y manufactura bajo el proyecto de la Ventanilla Única de Inversión a cargo de Comex y Procomer otros esfuerzos a cargo del MEIC permitieron en el año anterior pasar de 1.609 trámites inscritos en el Catálogo Nacional de Trámites a 1.212 una reducción del 25% que deberá seguir también una directriz del MEIC abrió el espacio para que las municipalidades se sumen al esfuerzo de reducción de trámites por medio de ventanillas únicas actualmente se encuentran operando 21 ventanillas de este tipo en diferentes municipalidades para respaldar al sector productivo con banca de desarrollo se aprobaron 7 millones de dólares para emprender enfocados en exportación y emprendimientos dinámicos y 716 mil dólares para poner en operación la ley de consorcios para microempresas a partir de una iniciativa público privada con la participación del INA el BID y la Embajada de los Estados Unidos pusimos en marcha el proyecto de centros de acompañamiento a la microempresa con el apoyo de 50 profesionales formados por la Universidad de Texas en marzo de este año la ARCEP aprobó la reactivación de una tarifa industrial preferencial para clientes de media tensión para ofrecer condiciones competitivas y de expansión a las empresas ya instaladas en el país pero debemos seguir trabajando para reducir las tarifas de energía por otra parte necesitamos urgentemente bajar las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito con este objetivo firmamos hace tres días la directriz presidencial para mejorar la eficiencia bancaria y la inclusión bancaria a nivel de personas y MIPIMES que fija metas anuales a cumplir en el periodo 2019-2022 con esta directriz se instruye a los bancos estatales a mejorar su eficiencia operativa y a reducir los márgenes de intermediación lo que deberá impactar favorablemente las tasas de interés en todo el sistema financiero además se les instruye mediante metas específicas de inclusión financiera a brindar mayor acceso a personas y MIPIMES a cuentas bancarias y créditos en este punto debo ser claro el crédito para producir en Costa Rica es caro de difícil acceso o inaccesible del todo para muchas personas emprendedoras esta condición limita nuestro avance económico si queremos como país mover la aguja del desarrollo especialmente en sectores claves de la economía tenemos que apostar a financiar e incentivar estos sectores los bancos estatales y la banca para el desarrollo tiene que volcar su mirada a una gestión que propicie el desarrollo y no solamente hacer un factor más del sistema financiero los bancos públicos deben estandarizar su información particularmente en lo relativo a la clasificación de las MIPIMES y visualizar sus metas por región conociendo los sectores productivos de cada zona y sus potencialidades y poniéndose al servicio de ellos tiene sentido que tengamos bancos públicos pero lo tiene en la medida que sean factores de desarrollo productivo y de bienestar para las personas en todos los rincones del país para tener más disponibilidad de capital productivo debemos reducir las comisiones relacionadas con el uso de los datáfonos revisar y normar los topes en las tasas de interés de las tarjetas de crédito y de comercios así como revisar las causas estructurales en la venta de medicamentos frente a algunos precios que podrían ser abusivos a la luz de estos temas y otros para reducir los precios que pagamos los costarricenses es necesario avanzar con el proyecto de ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia en Costa Rica a diferencia de países que están innovando y creciendo en Costa Rica es escaso el capital para innovar el capital de riesgo para desarrollos emergentes o para áreas de la economía que debemos transformar debemos también involucrar a la academia más decididamente en el desarrollo productivo a sabiendas que estamos en un contexto de estrechez esta es una de las mayores luchas que tenemos en un país pequeño que no apuesta a la extracción de recursos naturales para su crecimiento los procesos de innovación y de talento humano serán posiblemente la única opción de generar riqueza y bienestar inclusivo y sostenible tenemos que fomentar en esta década una cultura de aprendizaje continuo y de desarrollo de la creatividad e innovación en la que el error es fuente de aprendizaje no de castigo para el que arriesga al innovador y emprendedor hay que apoyarlo para que crezca y no expulsarlo a buscar otros horizontes parte de las mejoras de gestión institucional se enmarcan en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE pertenecer a esta organización busca que el país mejore los estándares de sus políticas públicas desarrollándolas con base en evidencia y mediciones nacionales apegándose a estándares internacionales confiables y comparables entre países con altos niveles de desarrollo económico y social el resultado es una mejor gobernanza para toda la ciudadanía a hoy el país ha logrado avanzar con la aprobación de 13 comités el más reciente aprobado el 17 de abril estamos comprometidos en seguir trabajando de forma conjunta con las señoras y los señores diputados para lograr la aprobación de los nueve comités restantes para finalizar el proceso en junio del 2020 señoras y señores diputados costarricenses el principal reto en crecimiento económico y reactivación es que se traduzca en más oportunidades de empleo por ello mi instrucción a las instituciones a cargo de las acciones es que cumplan sus objetivos en los plazos determinados además de nutrir esta agenda con otras medidas ahora bien es necesario y debemos reactivar la economía pero hacer esfuerzos de reactivación sin medidas específicas sectoriales o territoriales podría derivar en que la economía crezca solo para los sectores que ya de por sí crecen hay que seguir haciendo crecer esos sectores dinámicos pero la clave para más empleo y reducción de las brechas está en que logremos impactos más fuertes en distintas regiones y en otros sectores como el comercio la manufactura la logística y el sector agropecuario en este sentido he comisionado a la ministra de economía industria y comercio y a la ministra de planificación para que en un plazo de tres meses me presenten una propuesta de mejora institucional y otras medidas para el impulso productivo de los sectores que hoy generan más empleo pero tienen bajo crecimiento el sector agropecuario sigue siendo fundamental para nuestro país tenemos que modernizarlo para que sea un sector de punta que genere prosperidad bienestar y oportunidades para muchas personas especialmente jóvenes de las regiones el sector agropecuario representa hoy el 12% del empleo nacional y si miramos de cerca en las zonas rurales representa el 33% del empleo una de cada tres personas trabajadoras en las áreas rurales lo hacen la agricultura canadería y pesca además mejoras en tecnificación y productividad en este sector ayudan al fortalecimiento de los otros como el transporte y el comercio con el reto del cambio climático con efectos extremos como las inundaciones y la sequía se vuelve aún más prioritario apoyar a quienes producen en el campo y el mar eso estamos haciendo pero necesitamos más resultados durante este primer año hemos incentivado el trabajo interinstitucional en el sector para el fomento de la producción el valor agregado la inserción inteligente a los mercados y la agroempresidad promoviendo una visión de trabajo en la cadena productiva completa desde el campo hasta el consumidor durante el primer trimestre de este año se colocó en el mercado el seguro de cosechas con el instituto nacional de seguros se lanzaron dos modalidades nuevas seguro avícola y seguro acuícola y se mejoraron los seguros agrícola y pecuario al estar asegurados disminuyen los requisitos para acceder a créditos de manera que los sectores o los seguros agropecuarios respaldan la producción y a la vez mejoran su acceso al crédito otra acción en el sector agropecuario es la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en la producción se ha promovido la colaboración entre sectores donde destaca que entre el sector piñero y el sector ganadero se ha logrado utilizar 500 toneladas de corona de piña para alimentar alrededor de 1500 animales durante el periodo de sequía esto es ejemplo de que se puede pasar de dinámicas de antagonismo hacia la colaboración a los productores de diferentes zonas afectadas por el fenómeno del niño se les ha dotado con semillas mejoradas para el aumento de áreas de siembra y se han brindado sistemas de riego por goteo aportado tanques de almacenamiento e instalado molinos a viento en todo el país se han realizado capacitaciones para el manejo adecuado de lato aplicación efectiva para el control de enfermedades cosecha y uso eficiente de agua y métodos para conservación de suelos instalación de biodigestores así como planes de manejo en sistemas productivos pecuarios lo anterior se logró gracias a la planificación presupuestaria que se hizo desde el año 2018 y al apoyo de las diputadas y los diputados cuando se aprobó este presupuesto adicional para el MAC aún no estamos sacando todo el provecho de los tratados comerciales existentes por eso me esperanza el programa descubre un trabajo conjunto de COMEX y MAC para ampliar nuestro aprovechamiento de los mercados internacionales sabemos que la reducida capacidad de pago del sector agropecuario y su alto nivel de endeudamiento está llevando a sectores a caer en una elevada morosidad de ahí nuestra prioridad en fortalecer el crédito productivo como ya lo enfatizamos también he instruido que las instituciones con contratos del programa de abastecimiento institucional el PAI del CNP le paguen ágilmente para no afectar a las y los productores el tema de los agroquímicos es otro de los grandes retos y debemos encontrar el balance que nos permita producir con calidad y de manera competitiva disminuyendo cada vez más los impactos también en este primer año de gestión se han fortalecido las áreas vinculadas a apoyar la producción orgánica tenemos la deuda histórica de llevar las mismas oportunidades y disminuir las desigualdades entre las distintas regiones no podemos dejar atrás a ningún territorio ni a ninguna persona y por eso he delegado a líderes del más alto nivel del gobierno la gestión política de cada una de las regiones del país para la atención de la región chorotega le he solicitado al arquitecto claudia dobles camargo que potencie y acelere la economía guanacasteca el turismo la producción agropecuaria y de manera más reciente las empresas de manufactura concentran las principales actividades productivas de la región los principales retos son el acceso al agua mejorar la infraestructura vial y la educación durante el 2018 gracias al trabajo articulado entre la IA la Comisión Nacional de Emergencias y la Cooperación Internacional se reconstruyeron los acueductos rurales en el Porvenir El Gallo y Belice de Santa Cecilia en el Cantón de la Cruz además este año se concluyó la primera etapa del acueducto sardinal El Coco Ocotal y también el acueducto Las Trancas Bahía de Papagayo construido mediante Alianzas Público Privadas Sin embargo es necesario más avance Ya se finalizó el estudio de factibilidad como parte de la etapa de preinversión del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras Pacume Estamos a la espera del fallo de la sala constitucional sobre la ley que impulsamos y cuya expedita aprobación agradezco a las señoras y señores diputados para en un plazo máximo de dos meses estar formalizando el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica que permitiría su desarrollo Este proyecto es vital para el desarrollo de la provincia y el bienestar integral de las y los guanacastecos El embalse del río Piedras beneficiaría con riego a más de 18 mil hectáreas de producción agropecuaria en Nicoya Carrillo y Santa Cruz y a más de cerca de 800 productores Además aportará 1,5 metros cúbicos de agua para zonas turísticas y fortalecerá el abastecimiento de agua potable para medio millón de personas Además se trabaja arduamente para tener listos los proyectos como cañas bebedero el cual deberá estar concluido en 18 meses así como el acueducto costero en Santa Cruz de Guanacaste que será entregado en julio de este año En la región Chorotega persiste el reto de alcanzar un mayor dinamismo y encadenamiento de la producción En julio haremos la apertura del mercado regional mayorista de la región Chorotega con un porcentaje de ocupación inicial del 35% La zona de influencia de este mercado abarca desde el cantón central de Punta Arenas incluyendo los distritos de la península toda la provincia de Guanacaste e incluso el cantón de Upala En materia de infraestructura vial trabajamos sobre la rehabilitación y la ampliación a cuatro carriles del tramo Cañas Limonal que dio inicio en septiembre del 2018 y estamos a punto de sumar pronto los tramos entre Limonal y Barranca como ya indiqué El aeropuerto internacional Daniel Oduber recibió una inversión de 582 millones de colones con un nuevo centro de carga totalmente equipado y ampliación de instalación en la terminal Esto junto al primer vuelo directo Liberia Amsterdam seguirá impulsando el turismo Es crítica la inclusión educativa de las y los guanacastecos así como el acceso al crédito para que estas iniciativas conlleven un desarrollo equitativo en la población La región Chorotega es hoy la que más condiciones ha forjado para su desarrollo socioeconómico Para ello hay que concluir estos proyectos y a la vez lograr un crecimiento inclusivo que estos puestos de trabajo que la región genera sean mayoritariamente para las y los guanacastecos La región Huetar Caribe representa para nuestro gobierno el reto más importante en materia de gobernanza y atención social territorial Necesitamos urgentemente mejorar las condiciones de vida de la población de toda la provincia y mejorar la situación de desempleo e inseguridad El Caribe presenta altos índices de desempleo ahora más presentes por la transición en el modelo de atención portuaria tras el inicio de operaciones de la terminal de contenedores de Moín TCM A su vez los datos señalan que cerca de un 60% de los empleos de la región están vinculados con el sector agropecuario He confiado al señor Marvin Rodríguez Cordero segundo vicepresidente de la república quien vive en el cantón de Pocosí desde hace muchos años el liderazgo en la construcción de soluciones para esta región Se instaló la mesa Caribe como un espacio que a partir del más sincero diálogo y escucha entre las fuerzas vivas de la región y las autoridades gubernamentales defina los proyectos a los cuales daremos prioridad y ejecución en esta administración La mesa trabaja en cuatro grandes ejes siendo el principal de ellos empleabilidad innovación y seguridad social hemos puesto en acción el plan de respuesta inmediata que de manera articulada con sindicatos de la provincia pone más de 8 mil 141 millones de colones provenientes de instituciones como el Ministerio de Trabajo el IMAS e INA para una cobertura integral a la población desempleada en la ruta de fortalecer el capital humano para responder a las demandas modernas del mercado laboral se incluye dentro de los proyectos prioritarios la construcción y remodelación de la sede de la unidad regional Huetar Caribe del INA en Limón que dará inicio a finales de este mes esta misma semana estaremos recibiendo el proyecto del acueducto Limón Sur el cual abastecerá desde Sandbox hasta Ciczaola y la zona costera hasta Manzanillo beneficiando a más de 15 mil personas con el IA y el MOP trabajamos para financiar el abastecimiento hídrico de la zona de Búfalo en el Cantón Central agradezco el apoyo de este congreso por la aprobación en primer debate del préstamo para financiar el programa de alcantarillado y control de inundaciones para Limón por 55 millones de dólares que habilitará inversiones y protegerá el ambiente así como mejorará la calidad de vida de 43 mil 800 limonenses en en Baco Pueblo Los Baños y Limoncito Los estudios de preinvención del muelle de atraque para la flota pesquera del Caribe central estarán listos a fines de este año con el fin de iniciar el proceso de contratación en el segundo trimestre del 2020 en el caso del mercado regional el Pima y Mideplan realizarán estudios de prefactibilidad durante este año para arrancar en el 2020 con claridad sobre el modelo de mercado más conveniente para la región de acuerdo de acuerdo a sus características también están avanzando y se finalizarán antes de cerrar este año los estudios de preinversión para la Marina y la terminal de cruceros de Limón y para la construcción y equipamiento de la zona de transferencia intermodal de carga y de actividades logísticas en Limón perdón en Moín obras que vendrán a generar una importante reactivación económica para toda la región Caribe por otro lado en cuanto al ordenamiento territorial ya se cuenta con fondos para el financiamiento de planes de ordenamiento territorial ahora requerimos una fuerte coordinación con las municipalidades de la provincia para su ejecución mientras no se tengan estos planes los desarrollos productivos o turísticos seguirán estando limitados como se mencionó el tren eléctrico limonense de carga el TELCA está avanzando para hacer una realidad así como los trabajos en la ruta 32 que deberán finalizar en el año 2021 es nuestro compromiso terminar financiar de financiar las olas complementarias para el acceso a las comunidades también está en marcha el proyecto de iniciativa privada para el diseño y ampliación de la ruta 32 en su tramo de San José hasta Río Frío todo lo anterior deberá mejorar la competitividad del empleo y el bienestar del pueblo limonense este año también quedará constituido el fideicomiso con el que JAPDEVA administrará el canon privado de la terminal de contenedores en que se utilizarán estos fondos tanto los estudios de prefactibilidad como el diálogo con las comunidades ayudarán a determinar los proyectos más relevantes para el desarrollo de la provincia en los diversos cantones en cuanto a JAPDEVA debemos ejecutar rápidamente su modernización para que se convierta en un catalizador de desarrollo de toda la región JAPDEVA debe reinventarse para lograrlo es la tarea que le he pedido a la Presidenta Ejecutiva Andrea Centeno Andrea es una limonense comprometida con el país y con su provincia esta transformación debe ir ligada a un proceso de reestructuración interna que le permitirá contar con las unidades de gestión para el adecuado y responsable manejo de los fondos del canon de la explotación del TCM así como otros negocios esta reestructuración deberá estar diseñada y en ejecución este año en este proceso garantizaremos los derechos de las y los trabajadores de la institución su bienestar y su dignidad podríamos hablar mucho de lo que se ha dejado de hacer por limón en las últimas décadas y de cómo fallamos como país en la planificación de esta transición pero eso no resuelve nada yo lo que he decidido es buscar soluciones y actuar y para ello les pido su apoyo solo así las cosas cambiarán les pido apoyo y acompañamiento a las y los diputados de la provincia ustedes son claves al diputado gurzón al diputado cruxia la diputada yorleni la diputada sofeifa al diputado giovanni les pido ese apoyo igualmente le pido apoyo y ayuda al pueblo de limón la región brunca es probablemente la que menos atención ha tenido históricamente en el país estoy comprometido con esta región y por eso he encomendado a la ministra Victoria Hernández Mora del MEIC que lidere su desarrollo con una visión de largo plazo y acciones concretas para la región las principales tareas tienen que ver con facilitar el acceso tanto terrestre como aéreo hacia la región así como mejorar los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable además de fortalecer la actividad productiva para combatir el desempleo y generar bienestar hemos ejecutado remodelaciones en el aeródromo de Bahía Draque que se entregó en enero con una inversión cercana a los 3.400 millones de colones así como reconstruido la estructura de la pista de aterrizaje en el aeródromo de Palmar Sur con una inversión de 1.450 millones de colones y que será entregado al final de este mes en proceso están las reparaciones de los aeródromos de Pérez Celedón y de Golfito también respaldamos la iniciativa privada y del gobierno local de Pérez Celedón que procura generar ahí un nicho de desarrollo a partir de un aeropuerto así mismo hemos invertido 12.076 millones de colones en la adecuación y rehabilitación del tramo entre Palmar Norte y Paso Canoas en la ruta número 2 tenemos que lograr un mayor dinamismo y valor agregado del sector agropecuario en la zona para este mes de mayo el Consejo Nacional de Producción sacará licitación la construcción y equipamiento de la planta de Tecnologías de Valor Agregado de la Región Brunca también estamos avanzando en la formulación de los estudios de preinversión para el mercado para el proyecto de mercados inteligentes que estarán listos al final de este año por su problemática particular hemos instalado una mesa de alto nivel para la atención del Cantón de Buenos Aires compromiso que adquirí antes de ser electo como presidente de la República en este sentido hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar el país en relación con el repudiable asesinato del líder indígena Sergio Rojas en el territorio de Salitre a su vez hemos reforzado las acciones que llevan adelante el INDER el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de Diálogo para concretar soluciones oportunas a un problema de tierras de legalidad de derechos y también cultural que data de varias décadas quiero destacar por su importancia para la protección de las personas y de sus bienes la inversión de 8 mil millones de colones que estamos destinando a la reconstrucción y reparación del dique sobre el río grande de Térraba tarea a la que se ha abocado la Comisión Nacional de Emergencias junto con otras entidades agradecemos a este Congreso la aprobación de ese rubro en el presupuesto del 2018 en el caso de la región Huétar Norte por cada 10 empleos que hay en la zona cuatro están vinculados directamente con la actividad agropecuaria es necesario dinamizar aún más el sector agropecuario y turístico de esta región esta es la tarea que le he solicitado a la primera vicepresidenta de la República Epsi Campbell Bar fruto de ese trabajo ya existe un primer compromiso interinstitucional desarrollado con las fuerzas vivas de la región sus municipalidades y la agencia para el desarrollo de la zona norte con 76 proyectos específicos en su primera etapa uno de estos proyectos es la creación del centro regional de valor agregado agropecuario Huétar Norte que pretende facilitar el desarrollo de productos con alto valor agregado en la zona generar mayores encadenamientos productivos fuentes fuentes de riqueza y de empleo para garantizar la sostenibilidad financiera de este centro en marzo se creó un fideicomiso para administrar los fondos así mismo el INCOFER se ha comprometido ampliar los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga para evaluar la ampliación del tramo ferroviario desde Río Frío hasta Bajos de Chilamate y continuarlo hasta Muelle de San Carlos hemos gestionado recursos de cooperación a través del Fondo Verde del Clima para apoyar a los gobiernos locales de Upala Huatuzo y los chiles en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial en cuanto al acceso del agua se trabaja en la ampliación del acueducto de los chiles que se encuentra en ejecución con una inversión cercana a los 5 mil 400 millones de colones y la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de fincas y tapavientos de Zarapiquí que finalizará en el primer semestre del próximo año con una inversión por 2 mil 300 millones de colones y que beneficiará a 3 mil personas la ampliación del hospital de San Carlos estará lista este año para atender mejor a todas las personas de este cantón y también de la región vale destacar el aumento de visitación del parque volcán tenorio que pasó de unos 80 mil visitantes a una proyección este año que superará los 150 mil la reconstrucción de la ruta de la ruta malecu contribuyó decididamente a este crecimiento en los visitantes atraídos por los senderos y la belleza de la formación del río celeste otro proyecto importante entregado en febrero corresponde a las mejoras realizadas en el aeródromo de Upala con una inversión superior a los mil 200 millones de colones además el MOB se ha comprometido al reforzamiento de la estructura y el tratamiento de la superficie de la carretera entre Santa Cecilia de la Cruz y Birmania de Upala la ruta fronteriza mil 856 será atendida esto se hará por etapas las cuales se irán anunciando en relación con la carretera a San Carlos tanto el ministro de obras públicas como yo fuimos a la zona a informar del estatus a la asociación pro carretera y a la comunidad hubo que tomar decisiones difíciles como cerrar el contrato que había desde hace más de una década pero que no lograba finalizar la obra sé lo que implica esta carretera para la región y por eso hablamos sobre ella con claridad dando certezas tanto políticas como técnicas en la zona Huetar Norte también trabajamos por reforzar la seguridad ciudadana así como los controles migratorios en el distrito de Cutris en Crucitas el trabajo de seguridad ambiente salud Inder Mideplan y otras instituciones ha sido arduo y con los operativos se ha contrarrestado de manera importante la extracción de oro la aportación ilegal de armas y otras actividades ilegales pero reconozco que hay más por hacer he pedido a la vicepresidenta Campbell y al ministro de ambiente redoblar esfuerzos para llevar a la comunidad la certeza de que se tiene un plan y que además se ejecuta integralmente para el desarrollo de este distrito tenemos muchas oportunidades en la región pacífico central la cual he encomendado al ministro de la presidencia don Rodolfo Pisa Roquefort nos surge lograr una mayor diversificación y generar valor agregado a sus actividades productivas en el pacífico central el turismo la logística los servicios y la agricultura pueden crecer más la región presenta una tasa de desempleo con alta concentración en las mujeres para responder a esta población el INAMU cuenta con el programa FOMUJERES que ha atendido a pescadoras artesanales molusqueras mujeres con discapacidad y mujeres vinculadas al agro o víctimas de violencia a su vez el programa de formación humana está atendiendo a 891 mujeres en esta región están en curso los proyectos de infraestructura como la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta nacional 1 interamericana norte sección barranca cañas a la cual ya me he referido la ruta 606 guasimal santa helena en la cual hubo que reiniciar el proceso de licitación para su asfaltado pero con el compromiso del CONAVI de dar mantenimiento constante y la ruta playa naranjo paquera que está programada para concluirse a finales del 2020 la ampliación de la angostura en punta arenas habrá concluido su etapa de diseños para junio de este año lo que permitirá avanzar ejecutar esta obra como me comprometí se ha reiniciado el diálogo con el concesionario para la ampliación de la ruta 27 a Caldera la cual es crucial para esta región esto tomará tiempo pero el compromiso de mi gobierno es dejar claramente definida la ampliación de esta carretera por concesión aun cuando no se vea finalizada en mi periodo también el INCOP está desarrollando con el concesionario un proceso de valoración de mecanismos para ampliar la capacidad del puerto Caldera a través de la alianza entre turismo cultura y ambiente con el respaldo de la primera dama y la participación activa de sectores institucionales públicos del sector privado congresistas municipalidad cámara de turismo de puntarenas y otros sectores sociales se está ejecutando el plan de reactivación para la isla San Lucas con un presupuesto de más de mil cuatrocientos millones de colones para mejorar la visitación turística en la parte sur de la región se tiene en diseño las mejoras en el aeródromo la managua en quepos que estará listo para diciembre de este año con una inversión de más de tres mil quinientos millones de colones por su por su importancia para mejorar las condiciones turísticas sanitarias y ambientales agradezco el dictamen favorable dado al préstamo relativo al saneamiento en zonas prioritarias por 79,3 millones de euros que beneficiará a 88 mil personas de Jacob Quepos Manuel Antonio y Golfito esperamos que este plenario lo pueda aprobar prontamente por su importancia en materia pesquera el INCOPESCA cumplió el mandato de la sala constitucional de realizar los estudios para la reducción de la fauna acompañante en la pesca de camarón y seguiremos haciendo otros estudios necesarios en marzo instauramos la comisión interinstitucional contra la pesca ilegal y presentamos la nueva metodología para el cálculo del costo en las licencias para la pesca de atún con cerco lo cual permite actualizar los precios al valor real y mejorar los ingresos para el sector pesquero en ese sentido ese mismo mes sometimos a su consideración a esta asamblea el proyecto de ley 21.316 sobre pesca de atún como parte de nuestro planteamiento para dar un viraje en la política atunera a fin de aprovechar ese valioso recurso para promover empleos en la región finalmente tenemos la meta de entregar en el segundo semestre del 2021 uno de los principales proyectos de la región como es la construcción y equipamiento del nuevo hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas Costa Rica tiene grandes desafíos y en tanto llevamos adelante todo lo anterior vivimos una época de profundos y acelerados cambios tecnológicos que están transformando la vida de la humanidad conocida como la cuarta revolución industrial hoy vemos cómo crece de forma exponencial la capacidad para producir almacenar y procesar datos la inteligencia artificial supone una oportunidad para impulsar una nueva ola de progreso económico la impresión 3D cambiará toda la industria de la manufactura los avances en genética están prolongando la vida y encontrando nuevos métodos de curación sumemos el internet de las cosas la robótica la tecnología de blockchain etc. estos acelerados avances tecnológicos suponen a la vez un riesgo y una oportunidad para mi equipo y para mí este tema supone una prioridad y una preocupación constante las y los costarricenses podemos escoger entre aprovechar esta ola para impulsar nuestro desarrollo o dejar que nos revuelque y nos rezague como ejecutivo nuestra decisión es tomar las acciones necesarias para que las y los costarricenses estemos preparados para estos cambios y logremos aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida trabajaremos en crear políticas públicas para estas tecnologías marcos normativos que podamos adaptar ágilmente a los cambios al uso ético de estas tecnologías a la formación técnica la innovación así como mitigar sus consecuencias negativas mi pedido es que trabajemos con la academia el sector productivo y la sociedad una agenda legislativa que aborde estas temáticas los cambios vendrán el asunto es si estaremos listos para sacar mayor provecho de ellos el gobierno ha emprendido acciones en esa ruta como producto de nuestro trabajo con el foro económico mundial costa rica se ha acercado al centro para la cuarta revolución industrial instancia dedicada a la implementación de estas tecnologías y su aplicación en la sociedad hemos dado pasos bajo liderazgo del misil como la estrategia de transformación digital hacia la costa rica del bicentenario 4.0 que promueve un gobierno digitalmente inteligente con el programa espacios públicos conectados ya tenemos los primeros 23 con acceso gratuito a internet y llegaremos a 515 espacios como parques bibliotecas y estaciones de tren en todo el país se han otorgado más de un millón de dólares en becas para la capacitación y certificación de profesionales en las tecnologías de la cuarta revolución industrial debemos seguir asumiendo con agilidad esta tarea estos cambios son inminentes y en este campo también debemos demostrar que somos capaces siendo la conectividad y la energía temas esenciales enfrentamos el reto de modernizar el ICE hemos sido claros en que en su 70 aniversario el ICE enfrenta enormes desafíos como su sostenibilidad financiera y su proyección a futuro hemos abordado estos problemas con transparencia decisión y de manera directa en telecomunicaciones la institución debe trazar una ruta para mantener su carácter competitivo en una industria dinámica mientras que en electricidad es urgente lograr mayor eficiencia que permita disminuir las tarifas así como mantener la cobertura universal y solidaria los cambios tecnológicos disminuirán considerablemente los costos de la generación eléctrica con fuentes alternativas como paneles solares y permitirán la transición del sector transporte para su operación con energía eléctrica he encargado a la presidenta ejecutiva del ICE a doña Irene Cañas que durante este trimestre me presente el plan de modernización y reestructuración financiera de la institución sostenibilidad financiera sostenibilidad ambiental tarifas competitivas acceso universal y modernización es lo que le he pedido similar ha sido mi encargo para modernizar recope de lo cual espero podamos tener un debate de fondo y de objetivos hay cambios profundos que requieren que la sociedad cambie sus hábitos si hace más de 30 años las personas comenzaron a hacer fila para tomar el bus si hace dos generaciones decidimos poner la basura en el basurero y hoy rechazamos las pajillas plásticas podemos dar un nuevo paso somos un país con grandes avances en materia ambiental pero tenemos un gran rezago en materia de residuos trabajaremos para que a partir de ahora hagamos un cambio y comencemos a separar la basura o mejor dicho los residuos el gran reto es lograr un cambio en nuestra cultura y en nuestras actitudes y estoy convencido de que podemos hacerlo conociendo los efectos negativos para el cambio climático de no gestionar bien los residuos hacerlo adecuadamente es la forma más cercana en que cada persona puede aportar a la descarbonización estos esfuerzos irán de la mano con nuestro compromiso para eliminar el uso de plásticos de un solo uso y de impulsar la transición hacia tecnologías y prácticas más sostenibles incentivar a quienes no contaminan y que quienes contaminan paguen respaldo la iniciativa de ley para que esto sea una realidad este año emprenderemos también la tarea de limpiar dos micro cuencas del país para eso trabajaremos colaborativamente con las iniciativas ciudadanas existentes y pidiendo apoyo a diversos sectores para limpiar las micro cuencas de la parte alta y media del río Torres y del río María Aguilar esto será positivo para el ambiente pero sobre todo para el espíritu nacional también hoy asumo el compromiso de trabajar en reducir aún más las filas en la caja costarricense del seguro social lo atenderemos como prioridad como debe ser he pedido al presidente de la caja a don Román Macaya reforzar el trabajo con el plan nacional para la atención oportuna de las personas usuarias para presentarle al país la línea base de la problemática así como el plan de acción y de mejora en este tema en los próximos tres meses con el fin de que la ciudadanía pueda darle seguimiento al ser el envejecimiento de nuestra población uno de los mayores retos de nuestra seguridad social debemos construir un gran acuerdo nacional por eso también le he pedido al presidente de la caja asumir un liderazgo importante y presentarle al país un plan para abordarlo para abordar esta situación y la sostenibilidad del sistema articulando con los actores que tienen que ver con el tema en relación con la política exterior Costa Rica mantendrá acciones en procura de la paz la defensa de los derechos humanos el ambiente y la democracia impulsando además una política exterior dinámica y dirigida a respaldar el alcance del desarrollo sostenible de nuestro país mantendremos nuestra participación activa para procurar rutas de solución democrática e institucional en las crisis que viven tanto Nicaragua como Venezuela también este año Costa Rica organizará la Precop 25 en materia de cambio climático lo cual será un evento de relevancia global como país sin ejército nuestra primera línea de defensa internacional es la diplomacia por ello estaremos presentando nuestras propuestas para enriquecer la reforma al servicio exterior por último una de mis mayores preocupaciones como presidente ha sido la polarización social que ha experimentado Costa Rica como país no busco que homologuemos en un único pensamiento pero sí que logremos construir en respeto y pluralidad entendiendo que los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones en este ánimo en las próximas semanas lanzaremos el consejo consultivo económico y social un espacio plural que represente a diferentes sectores sociales y productivos será un espacio para que los sectores dialoguen sobre rutas para el presente y el futuro del país con lo cual llevaremos a la práctica un anhelo que tiene casi dos décadas de querer materializarse espacio que le he pedido al ministro Hernán Solano que lidere señor presidente de esta asamblea señoras diputadas señores diputados costarricenses tenemos muchos desafíos por delante pero somos un pueblo capaz he abordado mis tareas durante este año buscando ser la mejor versión de mi mismo como me comprometí con el país y si bien puedo cometer errores muy lejos de mi han estado la avidez o la mala fe al contrario mi ilusión e inspiración es que todo este maravilloso país con todas sus personas en todos los rincones amanezcan cada día mejor han pasado 12 meses los cuales tuvimos que dedicar mayoritariamente a un solo tema para evitar una crisis nacional aún así hay evidencia de progreso en varios campos pero sobre todo una gran necesidad de seguir adelante en un país diverso confirmo que el oficio de presidir no es compatible con el afán de complacer pero es el oficio de resolver lo más posible en el tiempo dado muchas veces en la soledad del cargo esto se hace por amor a las personas elemento esencial de esta nación como ciudadano y humano me reconozco imperfecto e incompleto pero yo soy solo uno y estos desafíos y esta tarea que les comparto nos convocan a todas las personas que vivimos y queremos esta tierra una casa dividida no permanecerá en pie esa frase es cierta para todas las personas de distintos credos e ideologías tan verdadera es para los republicanos civilistas quienes la evocan en aquel que definió en Gettysburg la democracia como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo como para quienes la encuentran en las páginas del evangelio según Lucas hoy podemos decidir construir o destruir yo decido construir decido hacerlo con quienes piensan parecido a mí pero principalmente con aquellos que vienen de una tienda política diferente o que piensan distinto ahí está la clave en que podamos complementarnos y balancearnos en un mundo tan complejo Costa Rica ha demostrado ser capaz en su historia en este año que se abre seamos capaces también de responderle a este país que tanto nos ha dado y al que tanto le debemos que viva Costa Rica que viva nuestra Costa Rica que viva mil veces Costa Rica ¡Gracias!